Dos colores, elegí. Entonces solamente tengo en el diario Río Negro y en la universidad, que trabajé dos años nomás. No, yo estoy chocho con la escuela, la verdad. Sí. Cago en risa, bolude. A mí me gusta. Y me vino bien. Ese fue el primer eje de construcción. Queríamos terminar de decir hijos de quienes éramos. Y no lo podíamos resolver a partir, digamos, de la cuestión familiar. Muchas cosas sí las podíamos resolver, pero muchas otras no. Eso, sumado a un contexto, como vos planteabas, político absolutamente adverso, con un auge, digamos, del menemismo, del neoliberalismo. Y en ese neoliberalismo, fundamentalmente, de la impunidad. A partir de las leyes de obediencia de vida, de punto final, creo que dio como resultado, digamos, la conformación de hijos. Nos encontrábamos, nos veíamos, pero no nos reconocíamos. Eso es lo que nos pasaba. Yo siempre le cuento a los chicos, y le contaba a los chicos cuando voy a las escuelas o cuando iba a las escuelas. Un ejemplo, digamos, que sintetizaba, por lo menos acá en la zona, lo que significaba, digamos, esta falta de poder, digamos, hablar claramente de quienes éramos. Y yo les contaba que al único hijo desaparecido que conocía en la zona era mi hermano. Y cuando se conforman hijos, empezamos a encontrarnos. Y estudiábamos juntos en la universidad. Otros que sabían que se conocían del secundario. Entonces, digo, esto termina, digamos, de resolver algo que no tenía solución, digamos, en el contexto en el que vivíamos. Y después, fundamentalmente, el tema de la impunidad. Y después, ya con el tiempo, uno puede observar, digamos, el nacimiento de hijos como una continuidad generacional, digamos, de esa lucha de los organismos de derecho humano. Porque si hay algo que está claro que nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos, fue a partir de la lucha de los organismos. O sea, acá no hay otra vuelta atrás, digamos. La esencia que nos permite a nosotros darnos cuenta que podemos salir a la calle es la lucha histórica de madres y de abuelas. Eso fue claramente sací, digamos. Aunque, paradójicamente, a nosotros nos costó, digamos, el vínculo con las madres acá. Porque, bueno, ellas, por supuesto, digamos, si hay algo que las mantuvo vivas a las madres, fue la desconfianza. Entonces, frente al nacimiento de una nueva organización, si bien nos conocían, como, digamos, nos conocían como familiares, como hijos de, digamos, costó, hasta que reconocieron, digamos, en esto que vos planteabas, digamos, en una coherencia, pero también en una contundencia, digamos. Si hay algo que hizo Hijo, fue darle, digamos, una vitalidad, digamos, a partir de acciones concretas, como, por ejemplo, fueron los escraches, en esto de la lucha contra la impunidad. Y, bueno, y así empezamos, así construimos, así nos encontramos acá en Neuquén, así nos buscamos, nos buscamos a través de los organismos. O sea, un compañero, que fue el primero que empezó la búsqueda acá, fue a la PDH, a preguntar. Entonces, encima justo un compañero que no era de acá, que había venido de La Plata, digamos, a laburar, que no lo conocían, entonces generaba desconfianza y todo esto. Y, bueno, todo eso se fue superando. Y se fue superando fundamentalmente a través de la acción, de la praxis, digamos, de la militancia de nosotros. Creo que, digamos, eso fue fundamental. Y, bueno, y así empezamos a vincularnos y así nos conocimos con otras organizaciones. Y yo creo que una definición muy concreta que toma Hijo Salto Valle, porque a nosotros nos llevó un tiempo muy prolongado, digamos, la reconstrucción de la identidad para adentro. Entonces, cuando se conforman hijos a nivel nacional, el laburo de identidad, de reconstrucción de la vida familiar, de la vida política, de las organizaciones, era muy para adentro. Costó mucho, digamos, salir a las primeras acciones a la calle. Acá en Neuquén, me acuerdo que la primera acción que tuvimos fue en noviembre del 95, y nosotros nos habíamos empezado a juntar después de la toma de la universidad del 95, que ahí empezamos a encontrarnos, estoy hablando en mayo, y recién en el año 96, por primera vez Hijo participa un 24 de marzo. Entonces, bueno, eso, digamos, también nos dificultaba el vínculo. Y bueno, cuando ese vínculo se dio, empezamos a conocer organizaciones, empezamos a conocer compañeros, empezamos a tener un vínculo de organización a organización, y fundamentalmente, digamos, en esto del contexto que teníamos acá en el Alto Valle, nos permitió a nosotros hacer un salto que a la organización Hijos a nivel nacional le costó unos años más. Y ese salto tuvo que ver con los conflictos sociales. En el año 95 y en el año 96, nosotros ya estábamos acompañando a los movimientos de desocupados, a los fogoneros y a los piqueteros, mientras la organización todavía se debatía en cuestiones de identidad, de quiénes eran hijos, si eran hijos de desaparecidos solamente, de exiliados, etcétera. Digo, esto a nosotros como organización local nos dio un salto cualitativo políticamente. Y entendimos que, digamos, la mejor manera de reconocer la lucha revolucionaria de nuestros padres tenía que ver con la lucha cotidiana hoy. Y así nos encontramos en la calle, y así nos encontramos con varias organizaciones, que empezamos, no solamente a encontrarnos en la calle, sino a empezar a pensar que había que reconstruir muchísima política. Y bueno, y creo que ahí es donde nosotros, digamos, definimos una identidad política que fue a partir, digamos, del vínculo con Gladys Rodríguez, con muchas organizaciones. Empezó a generarse y a crearse esta idea de la lucha popular, y de las organizaciones populares autónomas. Creo que eso, digamos, fue el nexo central que tuvimos, digamos, con Gladys y con las organizaciones en las cuales participó Gladys. A Gladys la conocimos en el año 98, siendo ella una de las presidentas de la APDH, y conformando el primer encuentro de sociedad, cultura y política que se realizó en la Universidad Nacional del Comahue, cuando el compañero Datri, digamos, estaba, digamos, trabajando en extensión de la Universidad Nacional del Comahue. ahí empezamos a entender de que había otra política que no podía ser nada más que partidaria. Y bueno, creo que eso fue un salto cualitativo para todos. Porque de ahí pasamos a la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas. De ahí pasamos nosotros a conocer a movimientos de todo el país. Y creo que eso, digamos, lo compartimos y lo construimos profundamente desde hijos y desde otros compañeros y compañeras que estaban alrededor de distintas organizaciones y fundamentalmente con Gladys. Ese encuentro de sociedad, cultura y política en el 98 deriva en el vínculo fuerte con la Universidad Transhumante y con el proyecto cuando es el proyecto de la Transhumante viene a la Patagonia y después termina, digamos, en estas organizaciones autónomas que nosotros nos empezamos a vincular, ¿no? En los encuentros que hicimos en Neuquén, en Bariloche, que llegó aproximadamente hasta el 2002. Y creo que eso fue un trabajo impresionante, espectacular. Así nace, digamos, el vínculo con Gladys. Y después, por supuesto, el salto cualitativo, el salto cualitativo de todos, digamos, y la conformación de Zainuco. Digamos, y ahí sí, nosotros profundizamos y nos hermanamos con Zainuco, digamos, en un objetivo político que tenía que ver con muchas cosas que nos encontraban. Por ejemplo, éramos un núcleo muy junto, digamos, y que acordaba y que construíamos política dentro de los organismos de derechos humanos de Neuquén, que también tiene una política muy particular. Con absolutas diferencias que tenemos los seis, siete organismos, cinco que hay en Neuquén, siempre estuvimos juntos y siempre coordinamos. Y en esa coordinación, Zainuco e hijos era un núcleo, era una cosa, era un solo puño que profundizaba, que decía que había que ir por más, que había que enfrentar, digamos, al neoliberalismo, que había que encontrarse con los trabajadores, con los trabajadores ocupados, desocupados, digamos. Entonces, en eso, digamos, creo que para nosotros, para hijos, digamos, si hay algo que yo puedo rescatar personalmente, y creo que los compañeros que me antecedieron en la organización lo comparten, es, digamos, esa construcción, esa idea de que se puede construir política desde otro lugar. Claro. Cuando, obviamente, cuando hablamos de la militancia y se habla de hijos, la referencia en ese día aparece Gervasio Díaz. Cuando se habla de Zainuco, la referencia, si bien hay un montón de gente al rey, es Gladys, vos cómo la recordás o cómo, qué es lo que, cuáles son los puntos importantes que vos recordás de su tarea militante de Gladys. Yo de Gladys aprendí muchísimo. En la militancia se aprende muchísimo y constantemente, digamos, vamos aprendiendo. Uno lleva muchos años de militancia, pero sigue aprendiendo y sigue encontrando cosas innovadoras. y creo que con Gladys nosotros aprendimos a ser coherentes y a ser intransigentes con cosas que son centrales, neurálgicas. Y eso es lo que nos llevó. Y con Gladys, digamos, nos conocimos y cuando nos conocimos políticamente, nos conocimos peleando. Esa es la anécdota que ibas a contar al principio. Nos conocimos discutiendo. Entonces, este, y a partir de, hay veces que uno se pelea con otro y eso es, digamos, es un quiebre definitivo en lo cual, digamos, le impide, digamos, de ahí en adelante poder construir. A nosotros, a partir de la discusión, sentamos bases y empezó un vínculo de construcción política que duró muchísimos años. Me acuerdo que en el encuentro ese de Sociedad, Cultura y Política nos dieron un espacio a hijos. Ese espacio era un compañero o una compañera en la mesa de derechos humanos de genocidio y nosotros le dijimos, bueno, pero nosotros somos medios raros, así que en vez de poner un compañero les pedimos el espacio para que participemos todos. Y nos decían, no pueden participar todos, no podemos participar todos, tiene que ser uno de cada organización. Y nosotros le dijimos, nosotros vamos a hacer una representación teatral. No teníamos ni idea, imagínate yo, de representación teatral. Todos mis compañeros y mis compañeros, sí, pero yo sabía jugar al fútbol, nada más, no sabía mucho más. Y me acuerdo que hicimos, y nos costó, y nos costó una discusión política y nos costó plantarnos firmemente hasta que ellos dijeron, bueno, Gladys dijo en un momento, está bien, hagan lo que quieran y vemos cómo sale. Y fue ese famoso teatro de sombra que hicimos, que fue una intervención de pocos minutos, que fue fantástica, porque tenía que ver, los que no teníamos ni idea de teatro estábamos atrás de una tela que nos resguardaba. Y la única compañera que hacía teatro estaba adelante y trabajamos sobre una poesía y la madre buscando a su hijo. Y ese hijo entraba entre el público gritando y preguntando. Entonces, bueno, eso fue muy impactante y definió también y nos consolidó, digamos, en esto de decir, bueno, se puede crear, se puede hacer desde otro lugar y a partir de ahí, digamos, pudimos construir, digamos, política fuertemente. Por eso digo, nos conocimos peleando y desde esa pelea, digamos, de esa discusión política, nació un vínculo entre dos organizaciones que se mantuvo por muchísimo tiempo y que tuvo que ver con un criterio. Y bueno, Hijos siempre intentó poder dar un salto, digamos, en esto de la política social y de no solamente trabajar en la cuestión de la historia y del reconocimiento de nuestros padres, sino nosotros nos hacíamos la pregunta de ¿qué podemos hacer hoy por nuestros viejos? O sea, ¿cómo podemos hoy homenajear a nuestros padres revolucionarios? Porque aparte si hay algo que definimos siempre desde Hijo Alto Valle, que nosotros éramos hijos de revolucionarios, que fue un debate muy importante a nivel nacional. Nosotros nos reconocemos hijos de una generación que quiso transformar el país, que no solamente quiso luchar y que fue parte somos hijos de revolucionarios. Entonces entendíamos que la mejor manera de reivindicar era ser parte de las luchas sociales de hoy y la mejor manera era encontrarnos con los más desprotegidos. Por eso, digamos, 95, 96, 97 tuvo que ver con el nacimiento de los desocupados, de las organizaciones de desocupados, de los docentes. Acá ninguno de nosotros puede disociar la lucha del 97, que fue una lucha docente y que terminó en una lucha social colectiva que termina con la muerte de Teresa Rodríguez en Cutralcó, pero que genera, digamos, en organizaciones pensar que no es solamente una lucha sectorial. Después de eso vienen las fábricas recuperadas, viene el proceso de Sanón, viene el proceso de pensar con otras organizaciones propuestas diferentes y creo que eso para nosotros, digamos, fue un momento maravilloso, maravilloso porque crecimos muchísimo, pero crecimos a partir del vínculo con otras organizaciones y fundamentalmente nuestra organización hermana era Zainuco, o sea, con Zainuco íbamos a la reunión de coordinadora donde estaban los partidos de izquierda, los sindicatos, con Zainuco íbamos a encontrarnos con el movimiento Capesino de Santiago del Estero, con el Mocase, con Zainuco íbamos y nos encontrábamos con la Niva Alverón y los movimientos desocupados de la Niva Alverón, con Zainuco estábamos y organizábamos los 24 de marzo y generábamos una política de denuncia dentro de los organismos de derechos humanos cuando trataban de apaciguar, nosotros decíamos hay que ir por más, con Zainuco construimos un montón de cosas, con Zainuco digamos pudimos tener el honor de ser parte de empezar a pensar en los que nadie pensaba que eran los presos y bueno yo ahí digamos para mí digamos si bien colectivamente digamos fue muy fuerte ese trabajo digamos en las cárceles para mí fue muy significativo y muy fundamental qué lindo escucharte yo hay un montón de cosas que por ahí no conocía de la historia de hijos o la conocí de más chica y está re bueno poder volver a escucharte y en todo tu relato veo que el acento está colocado en esta cuestión política y qué grandioso todo lo que fueron haciendo entre Zainuco e hijos y en ese sentido además de lo político porque lo personal es político cómo cómo podés recordar a Gladys como una compañera y en ese sentido que te hace pensar el nombre del documental la Gladys Calle de Libertad yo a Gladys le reconozco la contundencia porque no sólo era coherente e intransigente la política de Gladys era contundente y nosotros compartimos aciertos acuerdos y también compartimos diferencias y en esas diferencias también digamos estaba la contundencia éramos absolutamente claros cuando pensábamos diferente no era algo que iba y quedaba ahí no, no pensábamos diferente y lo y lo trabajábamos desde ese espacio y digamos yo creo que el documental este si hay algo digamos que tiene de magnífico una de las cosas veré todo lo demás pero una de las cosas que me pareció fundamental y magnífico es el nombre porque habla de la libertad pero aparte habla de la esencia de Gladys y yo creo que la esencia es Ainuco o sea Gladys militó en otras organizaciones militó en la PDH pero que si hay algo que recuerda a Gladys digamos y la energía y la fuerza es Ainuco y es la pelea por los absolutamente más desclasados y más débiles porque están en manos del Estado y en manos de un aparato represivo contante y yo creo que digamos cuando la palabra habla de libertad cuando el nombre del documental habla de libertad habla de libertad de esa libertad por la cual luchó Gladys como parte de la generación de nuestros padres pero habla de la libertad de los más desposeídos porque en la cárcel están los presos pobres entonces eso fue algo que nosotros aprendimos con Ainuco porque había de todo por supuesto que en la cárcel hay de todo pero son todos pobres porque los ricos no están ahí entonces nosotros entendimos que era parte digamos de la sociedad olvidada de la sociedad que había que defender yo participé con mi organización con hijos de ese encuentro maravilloso que hicimos en la U11 creo que una de las cosas más magníficas que pudimos construir así como fueron los scratches y otras actividades y otras cosas creo que fue esa actividad en la U11 o sea fue fue una de las pocas veces en donde la humanidad pudo entrar a una cárcel este y creo que eso fue un acierto maravilloso por eso no nos dejaron hacer nunca más y en esto de desde lo político desde lo agrupar a lo personal que nos lleva y que me lleva a mí todo el tiempo digamos y es la esencia también de hijos para mí fue muy fuerte entrar a la U11 yo de la dictadura recuerdo la cárcel de ir a ver a mi vieja a Devoto de pasarla absolutamente mal cada vez que íbamos y de hablar con mi vieja cuando tenía cuatro o cinco años a través de un vidrio y un teléfono y después de llevar eso conmigo mucho tiempo y volver a la cárcel a construir este a construir algo y un hecho histórico y aparte a poder vincular hasta el punto de terminar de jugar un partido porque terminamos jugando un partido de fútbol con los pibes del nosotros entramos al pabellón de menores adultos hicimos un montón de cosas pintamos un montón de cosas en la pared y terminamos con un partido de fútbol increíble entonces yo pude de alguna manera en ese hecho histórico para toda la sociedad digamos del Alto Valle Neuquina pude digamos usar esa herramienta para mitigar un poco el dolor de lo que significó mis primeros momentos de darme cuenta digamos de dimensionar lo que era la dictadura volver a entrar a la cárcel hacer eso fue una herramienta sanadora de lo que significó haber estado 25 años antes en una cárcel tratando de volver a vincularme con mi vieja en las condiciones que nos imponían los milicogenocidos entonces creo que eso para mí fue fundamental Gervasio lo último si tuvieras que decir tres palabras tres palabras tres adjetivos de Gladys Rodríguez ¿sí? tres palabras ¿cuáles son las que dirías? repito las que dije mientras estábamos hablando la contundencia la coherencia y la intransigencia fueron tres ejes que nos permitió creo que no solo a su propia organización a Zainuco sino a los que estuvimos a las organizaciones hermanas que estuvimos al lado de ella de llevar adelante un proyecto absolutamente difícil en contra de de todas las herramientas represivas del estado y que lo pudo sostener lo pudieron sostener y lo pudimos mientras nosotros los acompañamos sostener en el tiempo y eso nos ayudó mucho pero muchísimo a construir lazos nuevos de relaciones yo creo que sin esos elementos no se hubiera podido trabajar desde Zainuco y creo que esa es la esencia de Gladys en Zainuco gracias gracias a ustedes y gracias por dejarme recordar algunos momentos que por ahí se van pasando en el tiempo pero la verdad que sí la verdad que los momentos con Gladys siempre fueron intensos fuertes e imborrables desde los acuerdos hasta los desacuerdos hasta los desacuerdos